Que estuvo ya entrando en el libertinaje, estaba sintiendo que lo que se estaba predicando, como que no me estaba llenando. El mensaje de hace par de semanas, que estuvo hace ahí, fue la confirmación que nos dio para volver a otra iglesia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Maranata, Radio Ministries, subiendo tu necesidad. Maranata, Radio Ministries Maranata, Radio Ministries, y sus auspiciadores, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. Oh Jehová, Señor nuestro, me acerco al trono de tu gracia, para engrandecerte, para exaltar tu bendito nombre. Maranata, Radio Ministries, y sus auspiciadores, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás a continuación. Maranata, Radio Ministries, y sus auspiciadores, se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que escucharás. Este programa que todos los lunes de siete a ocho palabras de amor y verdad está al aire. Este es el día que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros. Soy poderoso, Señor amado. El día en que el milagro de Dios va a llegar a tu vida y a mi vida. Este es el día que ha hecho el Señor para cada uno de nosotros y es un placer, un privilegio, ¿verdad? Este es su hermano y amigo, Javier Rivera, que pertenece a la Iglesia Fuente de Amor y Verdad, ¿verdad? La cual auspicia el programa y otros auspiciadores que tenemos, que ya mismito les voy a estar dando lectura. Ahora voy a pasarle la parte a mi hermano José Vázquez para que él salude y nos presente en oración. Sí, Dios le bendiga a todos. Espero que esta palabra, la cual Dios nos ha puesto en nuestros corazones, sea de edificación y de cambio en nuestras vidas, no solamente corta para el pueblo, sino también que la lleva. Alma mía, adora su nombre. Sí, respondo por el nombre de José M. Vázquez, por su infinita misericordia, la cual pertenezco también en la Iglesia Fuente de Amor y Verdad. Nuestros amados pastores se llaman Francisco Ortiz, conocido como Ico y Marisa de Jesús. Y aquí estamos para dar lo que Dios tiene que darle al pueblo. Mi alma te adora a Jesús de Nazaret. Vamos a orarlo. Gracias, Padre. Amado Dios, Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor amado. En esta hora, como siempre, Espíritu Santo, deseamos agradarte a ti, no al hombre, Señor amado. Yo te pido que en esta hora, Señor de la gloria, seas tú llevando la palabra con poder, con unción, con transformación, Señor amado, para cada uno de esos corazones que desean cambiar, Padre. Por cada uno de aquellos corazones, Padre, que viven cansados de este mundo tan pecaminoso, Señor amado. Que seas tú obrando allá en la distancia, Padre. A la distancia seas tú, oh, Padre de la gloria, tocando sus corazones, Señor amado. Oh, yo te pido en esta hora, Señor de la gloria, que seas tú arrancando de sus corazones, de sus mentes, Padre, lo que no le pertenece. Oh, Espíritu Santo, yo te pido en esta hora, Señor de la gloria. Oh, mi Dios amado, que seas tú, oh, Padre de la gloria, llevando las palabras, Señor. Y úsanos con poder y unción, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Y nos encargaremos de dártela solamente a ti, Señor amado, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos que me escuchan, ¿verdad? Que usamos a nuestro hermano Adrián Ortiz, ¿verdad? Que está hoy cogiendo unos talleres, ¿verdad? Como cada lunes, principio de mes. Y estamos aquí, ¿verdad? Gracias. Bateando de emergentes, pero con el permiso del Señor, mi alma atalora. Y este programa, ¿verdad? Se llega a cabo, ¿verdad? Por unos auspiciadores que tenemos aquí en esta noche. Y vamos a estar dándole lectura, ¿verdad? Y le damos, ¿verdad? La gloria y la honra a Dios. Y que Dios siga bendiciendo a estos hombres y mujeres por dejarse usar, ¿verdad? Porque el que no puede llevar la palabra, pero puede aportar para que la palabra llegue. Poderoso Jesús. Mi alma atadora, Jesús. Poderoso Dios. Pulguero Mini Mall Outlet, carretera número 2, 688, detrás del Banco Santander, Vega Baja, administrado por la hermana Silvia Maldonado. Teléfono 787-457-2583, abierto de viernes a domingo de 10 am a 10 pm. La melaza número 2, Tire Center, servicio de gomas nuevas y usadas, montura y reparaciones, mantenimiento disponible. Teléfono 787-321-6642. Su propietario, Humberto Rodríguez, le atenderá con esmero. Y por si fuera poco, mejoramos la oferta de la competencia. Es la, en la entrada de Kmart, detrás de la gasolinera total, mi alma adora, Jesús. Grande eres, papá. Rodríguez Tires Center Distributor. Gracias, señora amada. Expertos en gomas usadas. Soy. Al detalle, al por mayor, horario de lunes a sábado, de 7 am a 7 pm, y los domingos, de 8 pm a 6 pm. Sería de 8 am. Mi alma adora, Jesús. En la carretera número 2, el sector del Criollo, kilómetro 39.8 en Vegabaja. Les espera su propietario, Humberto Rodríguez. Nuestro lema es, aquí sí se ahorra dinero, con el teléfono 787-654-0400 y 787-220-1390. Mueblería Ilianita, calle Betance, número 5, Vegabaja, con el teléfono 787-858-2935. Ahí encuentras todo tipo de enseres y muebles para su hogar, para toda su casa. Su propietario, Tony Monte, le atenderá como usted se lo merece. Y es un lugar totalmente cristiano. Óptica Smart Vision. Poderoso, señora amada. Los propietarios le atenderán con mucho gusto al lado de la entrada de Kmart, detrás de la gasolinera total en Vegabaja, con el teléfono 787-596-5297-787-807-1581. El servicio y la calidad es nuestro lema. Si necesitas espejuelos, Óptica Smart Vision. Bellón, Decor and Corporation, Interior and Design. Servicio de diseño, fabricación e instalación de gabinetes en PVC y madera. Tenemos Vanity, poderoso Dios, inodoros y grifos, remodelamos todo el interior de su casa, estimado completamente gratis, con todo, con más de 10 años de experiencia. Puede contactarnos a los siguientes números, 787-619-54461. Nuestro lema, todo nuestro trabajo está garantizado con honestidad y seriedad. Autopaller doble tres, tenemos pieza japonesa, americana, batería, accesorio para su auto. Estamos ubicados en la carretera 155 en la cuesta de los carrillos, subiendo para alturas de Vegabaja, al lado de los chinos. Abierto de lunes a sábado, de 8 a 6 p.m. Será atendido por su propietario, Johnny Uva, los más baratos. Vive Jesús. En piezas, te igualamos a la competencia con el 787-915-6890 y el 787-224-0816. Diga que lo escuchó por Maranata, mi alma te adora, Jesús, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, le damos la gracia a cada uno de los auspiciadores que están haciendo posible que este programa sea llevado al aire. Para mensajes de texto, 787-691-7031. También nos puede llamar al 787-369-6329 o al 654-0366. Mi alma te adora, Jesús, perdonen, verdad, la lectura es que tengo la vista un poquito, un poquito afectada, pero Dios conoce. Mi alma te adora, poderoso Jesús, aleluya. Bien, amados, vamos a entrar al mensaje, a la palabra poderosa del Señor. Ya el hermano Vázquez nos llevó en oración. Ahora vamos a estar, ¿verdad?, leyendo la palabra que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Busque su Biblia y acompáñenos. En el versículo 17, poderoso Jesús, oh, mi alma te adora. Poder de Dios. Hoy Jesús está dispuesto, mi alma te adora, como todos los días, para escuchar tu necesidad, para ofrecerte un milagro, para ofrecerte salvación primeramente, mi alma te adora, Jesús. Porque quizás, ¿verdad?, nosotros nos interesamos mayormente que nuestro cuerpo esté saludable, ¿verdad?, y que tengamos todos nuestros miembros trabajando como deben trabajar, pero no nos preocupamos, ¿verdad? Por lo que tenemos dentro, mi alma te adora, en el interior, la salvación por el corazón, mi alma te adora, Jesús, que tengamos un corazón agradable a Dios, pensamientos agradables a Dios, oh, mi alma te adora. Eso es lo primordial que tenemos que tener sano, mi alma te adora, Jesús. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, empieza leyendo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció un día que estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las ardeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar, mi alma te adora, mi alma te adora, Jesús. Mire cómo dice que el poder del Señor estaba con él para sanar, poderoso Jesús amado. Y aconteció que unos hombres que traían en su lecho a un hombre que estaba paralítico. Mi alma te adora, 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 Jesús. Amén, amén, estamos aquí. Y sucedió que unos hombres que traían en su lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, delante de Jesús, mi alma te adora, Dios. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de Jesús, al verle la fe de ellos, de ellos, no del paralítico, sino de los que lo llevaban, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfeme? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Amén. Jesús, entonces, conociendo su pensamiento de ellos, respondiendo, les dijo, ¿qué cabirá en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Mi alma te adora, Jesús. Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mi alma te adora, Dios. Poderoso Jesús. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomó el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos sobrecogieron, sobrecogiendo de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor. Entonces, decían, y hemos visto maravillas. Mi alma te adora, Jesús. Se regocijaron todos, mi alma te adora. El tema, ¿verdad? Para esta palabra, ¿verdad? Que yo empecé y el hermano va que terminó. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor amado. Poderoso Dios. Lleva como tema el mensaje de esta noche. Para el que cree, todo es posible. Eso es. Mi alma te adora. Vemos, ¿verdad?, que empezó la lectura diciendo, ¿verdad?, que se reunieron todos, ¿verdad?, fariseos de todos lados, de todas las aldeas, mi alma te adora, porque sabían que Jesús estaba en ese lugar, mi alma te adora. Pero Jesús estaba en ese lugar, pero dice la palabra, ¿verdad?, lo confirma, que estaba lleno, ¿verdad?, de poder. Mi alma te adora, Dios. El Señor estaba, mi alma te adora, con la unción poderosa, ¿verdad?, que Él siempre andaba, pero parece que se notaba más, mi alma te adora. Soy poderoso Dios. Parece que se notaba algo especial. Había algo especial en ese día y el poder, ¿verdad?, de Dios lo acompañaba. El Padre iba con Él para que los testigos pudieran observar, mi alma te adora. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad?, quizás muchas veces, por las palabras que predicaba, por lo que hablaba, se quedaba mucho maravillado, poderoso es el Señor, pero había tanta incredulidad, había tanta, oh, mi alma te adora, duda en ese pueblo duro de servir, que tenía que siempre haber milagro. Soy prodigio. El que no cree por la palabra, pues va a creer por la vista, mi alma te adora. El poder de Dios lo acompañaba, Vázquez, para que la multitud supiera quién era el que estaba ahí. Hay poder en tu presencia. Él iba a dejar, mi alma te adora, oh, poderoso Dios, aleluya, allí Él iba a dejar algo grande, poderoso Dios. Él iba a hacer que aquellos hombres que se creían que sabían, que se creían los grandes, que se creían los cheches de la película, Él los iba a dejar anonanados, Él los iba a dejar allí en vergüenza, mi alma te adora, Jesús, poderoso Dios, aleluya. Y dice, ¿verdad?, en el 18, mi alma te adora, Jesús, que sucedió que un hombre, que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, mi alma te adora. Ahora, en ese verso podemos ver, hermano Vázquez, dice el verso que había tanta gente que le era imposible llegar a donde estaba el maestro, mi alma te adora, Jesús, oh, mi alma te adora, Jesús. Por tu presencia, señora amada. Quizás yo he esperado muchas veces por un milagro, o quizás tú, hermano Vázquez, o la hermana que está en los controles. Pero siempre, siempre que hay algo que estorba, siempre va a haber algo que quiere impedir que la bendición de Dios llegue a tu vida. Soy poderoso Dios. Por eso es que Dios siempre va a obrar a nuestro favor. Amén. Dios va a ponerle a alguien en tu camino. Soy. Oh, poderoso Dios. Porque este hombre no se podía valir por sí mismo, Mano Vázquez. Este hombre no podía caminar, era paralítico, dice la palabra, ¿verdad?, tenían que llevarlo de un lado a otro, tenían que transportarlo, tenían que, él dependía de alguien, él dependía de la gente, quizás de los vecinos, de familiares, oh, mi alma te adora, quizás no había familiares ni vecinos, quizás eran gente de otro lado que lo movían, porque a veces tenemos la necesidad a nuestro lado y la pasamos por alto, mi alma te adora, Jesús, porque esta palabra que que estamos leyendo hoy es para llevarnos a la conciencia que tenemos que también nosotros obrar también con obra, dice la palabra que la obra, la fe sin obra es muerta, poderoso Dios, y en ese versículo 18, Mano Vázquez, podemos ver que había una multitud tan grande, esto es semejante, ¿verdad?, a la mujer del flujo de sangre, a Bartimeo, hay tantas palabras, tantas, tantas, tantas porciones bíblicas donde hubo gente que Dios hizo milagro y la multitud entorpecía, a veces, mire hermano, a veces queremos tener tanta gente alrededor y queremos llenar el estadio, queremos llenar la iglesia, oh, mi alma te adora, oh, poderoso Dios, para que la gente nos mire y podamos decir que atraemos público, que tenemos pauta, pero mira aquí la pauta es de Cristo, mi alma te adora, Jesús, aleluya, este hombre, estos hombres que llevaban este lecho con este enfermo, la multitud no le fue de tropiezo, la multitud, oh, mi alma te adora, no le fue de escudo, la multitud, oh, poderoso Dios, aleluya, no le fue estorbo, porque ellos, ay, mi alma te adora, parece que andaban con el espíritu de Dios, poderoso Dios, aleluya, porque el espíritu, mire, esa sabiduría que Dios le dio a esos hombres que dijeron, si por la entrada principal no podemos, si por las ventanas no podemos, si por la puerta de la cocina no podemos, vamos a subirlo por el techo, mi alma te adora, Mano Vázquez, lo subieron por el techo, oye, pero me llama mucho la atención que siempre el poder siempre será de Dios y por los siglos de los siglos, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, pero en el versículo dieciocho que dice unos hombres, no fueron, ahí no dice, no, no dice el número de unos, sino unos cuantos, verdad, solamente le quiero decir que me llama la atención en ese versículo, porque la fe que tuvieron esos hombres que estaban llevando, no tan solo la fe de aquel necesitado, sino la fe de aquellos que llevaban, cuando a veces hay en la familia uno que se se mata orando por la familia, y a veces hay gente que entorpece en el caminar, en señalar, en criticar mi alma, te adora Jesús de Nazaret, aquí no venimos a señalar, a criticar, aquí venimos a darte palabra de Dios y sea el Espíritu Santo lo que nos tengo que dar, pero me llama la atención esa fe de muchos que hoy en día, hoy en día en la casa de Dios han menguado, y son como tienen ese espíritu de Tomás, que tienen que ver y tocar, tocar con las manos para creer, no, 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 aquí tú tienes que tener fe, mirando al blanco soberano vocación que se llama Cristo, cuando tú te pones en las manos, cuando tú te pones en la derecha, cuando tú dices, Señor yo voy para adelante, a pesar de lo que me está sucediendo, a pesar de la prueba, a pesar de la lucha, yo voy a seguir mirándote, porque yo he comprendido y he entendido, Señor amado, que yo fuera de ti nada puedo hacer, en estos momentos, mi Dios amado, alma mía, adora tu nombre, como nosotros podemos pasar una tormenta en una barca y tirándola a mar, no, 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 tenemos que quedarnos en la batalla, ahí en la guerra, oh mi alma te adora, dentro de la barca, si andamos con el capitán, con el rey de reyes, Señor de señores, Yachúa, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, Él es el que tiene cuidado de cada uno de nosotros, poderoso eres Jesús de Nazaret, este tiene que dirigirte, pero solamente si tú le das permiso, Señor, es mi aquí, Espíritu Santo, guíame tú, oh Padre de la Gloria, hay que negarse completamente, ¿para qué? para entrar al reino de los cielos, Padre de la Gloria, porque si uno no se niega, si uno desea hacer las cosas a su forma, a su manera, ¿sabe qué? podrán salir las cosas bien al momento, papá, pero ¿sabe qué? más adelante va a decir, ay Padre, ahora no me están saliendo las cosas, ¿por qué? porque no te está dejando llevar por el Espíritu Santo, ¿por qué? porque no te está dejando llevar por la luz, que la luz es Cristo, el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, sabemos y hemos comprendido que fuera de Él nada somos, poderoso eres, Jesús de Nazaret, aquí vemos un hombre que verdaderamente necesitaba, ¿cuántas veces nosotros mismos necesitamos? y ponemos nuestras miradas en aquel que predica lindo, aquel que troza bien la palabra, aquel que la lleva con eficaz, no, no, tenemos que poner la mirada en aquel que está usando al varón o la sierva en un altar llevando palabras, ¿sabe por qué? aquí podemos mirar no tanto a los que llevan, no, no, sino al que la posee, que es el Espíritu Santo, ¿por qué? porque Él siempre respalda su palabra, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, tenemos que comprender verdaderamente que fuera de Él nada somos y poner nuestra fe, estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos, unos tiempos que verdaderamente ahora se va a saber quién es quién, quién es creyente, quién le sirve a Dios y quién no le sirve de balde, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, muchos son de los que quieren llevar palabras en muchos templos, en muchas plazas, llevarla afuera, o salir de Puerto Rico, o salir del sitio donde estén, para que sean mirados por los hombres, ¿qué te va a dar el hombre a ti? Poderoso Dios, el hombre a ti no te puede dar nada, verdaderamente lo que el hombre a veces, cuando tú le caes bien a alguien, después tú fallas en un momento dado, te señalan, son los primeros que te critican, son los primeros que te señalan, son los primeros que te pisotean y te dejan solo, pero mientras, sin embargo, al que tú le tienes que darle la gloria, la honra, el honor, el imperio, se lo tienes que dar a Jesucristo, ese nunca te abandona, siempre está contigo, de día y de noche, mi alma te adora, Jesús de Nazaret, hay poder en tu presencia, Señor amado. Como podemos ver, ¿verdad?, en la porción de la palabra que leímos, el hombre con dificultad, el hombre, ¿verdad?, con un impedimento, pero no hubo obstáculo para que los que Dios puso, oh, mi alma te adora, en el camino de este hombre, oh, mi alma te adora, lo llevaran hasta donde estaba el maestro. Gracias, Señor amado. Poderoso, Jesús, aleluya, y dice, ¿verdad?, la palabra, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Anda, rey de gloria. La justicia llegó a tiempo. Soy. Porque primero Dios miró el corazón. Soy. No le importó, ¿verdad?, el padecimiento poderoso del hombre, no le importó que estaba en un lecho, aunque él sabía que lo iba a sanar, ya estaba eso predestinado, oh, poderoso Jesús, porque cuando hay algo para ti, no hay nadie que te lo quite. Soy. Cuando hay una promesa que Dios ha dicho para tu casa, para tu vida, para tu hogar, para tu trabajo, Dios la va a cumplir. A su tiempo. Llegó la justicia. Soy. ¿Por qué? Porque Dios le perdonó sus pecados. Soy. Dice que al ver la fe, no de él, de los que lo llevaban. Alma mía, adora tu nombre. Mi nombre, señor amado. Porque no hubo impedimento. Mi alma te adora. Gracias, papá. Quizás a veces, ¿verdad?, nos estamos preparando para ir para el templo y vemos la nubecita negra ahí y nos desvestimos, prendemos el televisor porque va a llover y no podemos mojarnos. Oh, poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Esta gente tenía tanta gente alrededor que le impedía, oh, poderoso, llegar a donde se estaba estableciendo allí un culto. Mi alma te adora con Jesús de evangelista, aleluya, poderoso Dios. No le importó la multitud. No le importó que las puertas estuviesen selladas por la gente. Lo subieron al techo. Se esforzaron. El enemigo, que ya la leímos, pero vamos versículo por versículo. En el 21 dice que los escuelos, Escribí los fariseos, comenzaron a cavilar, mi alma te adora. Poderoso Dios. A maquinar en su mente. A maquinar en su corazón, poderoso Dios. Pero no sabían que el que estaba allí, escudriña, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Poderoso Dios. El que estaba allí, mi alma te adora, es el que conoce todos los corazones y los pensamientos. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Gracias, Señor amado. Y le dijo, ¿Quién es este, verdad? Que blafema, que habéis blafemado. ¿Quién puede perdonar pecado si no es el Hijo de Dios? Pero es que estaban ciegos. Estaban ciegos, mi alma te adora. Y así habemos mucho. Oh, poderoso Dios, aleluya. Dios ministrando. Dios hablándonos. Dios tratándonos de agarrarnos por la mano y llevarnos por el camino. Y nos hacemos ciegos y sordos. Poderoso Dios, aleluya. Porque ahora a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Poderoso Dios, aleluya. Poderoso, papá. Mi alma te adora, Dios. Ahora todo es permitido. Ahora todo se puede hacer con moderación. Ahora tú puedes. Oh, mi alma te adora. Jesús amado. Aleluya. Poderoso Dios. Hacer tantas cosas que antes mi alma te adora no eran permitidas. Soy. Y no permitidas por el hombre. Por la palabra. Y yo no vengo a doctrinarte ni a decirte nada. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Soy. Tú sabes lo que has dejado. Tú sabes si tu camino está torcido. Tú sabes si tu fe ha menguado. Dice la palabra que para el que cree todo es posible. Amén. Poderoso Dios. Tu hijo está torcido. Mira a ver que tú estás haciendo. Soy. Mi alma te adora. Tu hogar está destrozado. Tu marido no quiere venir a los caminos del Señor. Tu esposa no quiere venir a los caminos del Señor. Mira a ver que has dejado. Mi alma te adora. Poderoso Jesús. Quizás la multitud te ha detenido. Abazaca, manzoca. Quizás la multitud te ha detenido en el camino. Poderoso Dios. Oh, mi alma te adora, Jesús. Los obstáculos te están deteniendo. Mi alma te adora. Ha menguado tu fe. Poderoso Dios. Vas que a veces vemos tan imposible las cosas que para Dios son tan fáciles. Tan solo tenemos que creer. Amén. Tan solo tenemos que creerle a la promesa. Gracias, Señor. Dios, aleluya. Eso es. Oye, ese versículo 22 me llama también que la palabra, esto es hermoso, verdaderamente. Gracias, Señor. Poderoso Jesús. Es el versículo 22 que nos dice Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Poderoso Dios. Poderoso Dios. ¿Cuántas veces vamos al frente, mi alma, te adora, Jesús de Nazaret, con ese espíritu de incredulidad de Tomás? Sigo con ese nombre de Tomás. Porque llegan al frente para pedir oración por cualquier situación en su vida. Poderoso Jesús. En su casa, en su matrimonio, en su noviazgo, aún en el trabajo, pidiendo peticiones. Pero, ¿qué pasa? Llegan ese momento de fe mientras estén en el altar. Mientras estén, hermano Javier, mientras estén dentro de la casa, dentro de la nave. Pero, ¿qué pasa? Al salir de la casa, se lo olvida. Amén. Ah, se lo dejan a Dios. No, 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 no. No solamente Dios tiene que serlo todo. Nos toca a nosotros, por la fe, por la fe, ahora vivir en santidad. Vivir en sometimiento a la palabra. ¿Cómo? Obedeciendo a la palabra. Obedeciendo a sus mandatos. Ahí, entonces, Dios ve un sometimiento, una vivencia. Mi alma, te adora, Jesús de Nazaret. Un testimonio intachable. Aún afuera, las personas que te conocieron, aquellas personas que decían, wow, verdaderamente Dios ha cambiado a ese varón. Dios ha cambiado a esa sierva. Mira ahora cómo anda. Mira cómo camina. Mira cómo se viste. Es decir, mientras tú sigas haciendo lo mismo de antes, Dios no te va a escuchar. Dios no te va a dar esa petición a la cual tú anhelas. ¿Sabes por qué? Porque Dios le agrada cuando uno se somete. Dios se agrada cuando uno vive la palabra, como está escrita. De que no somos perfectos. Claro que no somos perfectos. ¿Quién te dijo que somos perfectos? Solamente hubo uno. Se llamó Jesús de Jesucristo, Jesús de Nazaret, que estuvo 33 años caminando sobre la faz de la tierra. Pero qué bueno que nos dejó el manual, nos dejó la palabra, la guía, la luz, la luz, el camino hacia la vida eterna. Cómo conducirnos afuera. ¿Para qué? Para poder uno llegar al sometimiento de la palabra, llegar uno al llamado, llamamiento en Cristo Jesús. Tenemos que vivirla. No podemos desmayar y seguir orando poquito a poquito. No, seguir orando día y noche. Mi alma te adora, Jesús. No sé por qué me vino este pensamiento a la mente. Pero mira Job, un hombre recto, temeroso, apartado del mar. ¿Pero qué le faltaba a Job? Aún tenía todo. Tenía tres hijas y siete varones. Y aún uno de los criados se salvaba para llevarle la noticia. ¿Cuántas veces la noticia ha llegado a tu casa? Tú dices, ah, Dios lo tiene en sus manos. Ah, él no le va a pasar nada porque uno, pues, a veces uno ora o tiene unos hermanos que oran por él. No, 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 no. Esto no es así. Tienes que meterte tú en oración, en ayuno. Pero no es solamente orar por orar, no, no. En llanto, en súplica, en lloro, en gemido. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. Entonces Dios va a tomar esa oración en cuenta y va a decir, ese es mi siervo, esa es mi sierva que está orando por sus hijos. Ese es mi siervo, esa es mi sierva que está pidiendo oración por un trabajo. ¿Por qué? Si uno se mete en la oración, lo otro lo hace Dios. Tenemos que encargarnos de lo de Dios. Y se encarga de lo de nuestro, lo nuestro. Amén, mi alma te adora, Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Hay poder en tu presencia, Señor amado. Para mensajes 787-691-7031. Mi alma te adora, Jesús. Queremos orar por ti, mi alma te adora. 787-369-6329-654-0366. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Oh, mi alma te glorifica, Jehová, aleluya. Poderoso Jesús. Vive Dios. Queremos orar por ti, mi alma te adora, Jesús. Estos hombres, mi alma te adora, Jesús. Que el enemigo quiso poner tropiezos. Mi alma te adora, Jesús, amado, aleluya. Hay poder en tu presencia, Señor amado. Escuche como Dios, como Jesús le dijo, mi alma te adora. Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda, mi alma te adora, Jesús. Oh, mi alma te adora. Tu milagro llegó, mi alma te adora, Jesús. Oh, mi alma te adora. ¿Quién pudo impedirlo? Soy. ¿Quién pudo impedirlo? ¿Qué pudo impedirlo? Oh, mi alma. ¿Quiénes pudieron impedirlo? Oh, poderoso Jesús. Mi alma te adora, Dios. Levántate y anda, le dijo Jesús, aleluya. Levántate y anda, mi alma te adora. Tu milagro llegó, pero tú tienes que tomar acción. Soy. Tienes que levantarte y andar. Oh, mi alma te adora. No puedes ser sano y quedarte ahí tirado. No puedes quedarte como si nada. Oh, mi alma te adora. También tú tienes que ponerle tu parte. Poderoso Dios. No puedes hacer el milagro, pero a ti te toca levantarte. Gracias, mi Dios amado. A ti te toca caminar, mi alma te adora. A ti te toca anunciar lo que Dios ha hecho por ti, mi alma te adora. Por los tuyos, poderosos Jesús amados. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor amado. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Oh, mi alma te adora. En la tierra para perdonar el pecado. Le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mi alma te adora, Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor amado. El milagro va a llegar. Puedes descansar, pero tienes que tomar tu lecho y caminar. Soy. No te puedes quedar, oh, mi alma te adora, que la gente piense que tú no estás sano. Tienes que tomar acción. Poderoso Jesús, aleluya. Porque a veces, cuántas veces Dios ha obrado en nosotros y nos quedamos con los mismos síntomas. Nos quedamos, oh, poderoso Dios, aleluya, como si no hubiese pasado nada. Ya Jesús hizo el milagro. Ya Jesucristo llegó. Oh, mi alma te adora. Ya no tienes que esperar que un ángel venga a mover las aguas del estanque, porque el maestro es el que está haciendo la obra. El maestro es el que está sanando. El maestro es el que te está diciendo, mira, mi hijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda, poderoso Jesús amado. Tienes que tomar acción. Poderoso Jesús, aleluya. Tienes que tomar acción. La promesa se va a cumplir. Tu milagro viene de camino. Tu milagro podría ser hoy. Soy. Oh, mi alma te adora. Como que podría ser mañana. Pero tú no puedes, mi alma te adora, dejar de creerle a Dios. Soy. Para el que cree, todo es posible. Tienes que seguir con ese pensamiento de fe. Y no te estoy diciendo que tengas una super fe, como están predicando. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Pero una fe, oh, mi alma te adora, que va acompañada de la palabra. Dice que es como un grano de mostaza. Soy. Pequeña, nada más. Usted póngala en acción y siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Siga caminando. Siga caminando por la senda antigua. Siga por el camino estrecho. Oh, mi alma te adora, oh, poderoso Dios. Siga por el camino donde se le va a hacer un poco difícil. Oh, poderoso Dios. Pero es el camino que Dios ha escogido para que caminemos. Mi alma te adora. Si Dios hubiese querido un camino fácil, nos hubiese dejado donde estábamos. Poderoso Dios. Aleluya. Porque dice la palabra, ¿verdad? Que angosto es el camino que lleva a la salvación. Y pocos son los que lo encuentran. Más ancho es el camino a la perdición. Y muchos son los que lo hallan. Oh, poderoso Dios amado. Así que, ¿qué camino tú quieres caminar en esta noche? Poderoso Dios. ¿Qué tú estás decidiendo? ¿Qué está en tu mente, mi alma te adora? Jesucristo quiere obrar a favor tuyo y de los tuyos. Pero tú tienes que tomar una determinación. Tú tienes que tomar una decisión en esta noche. Si te quedas empujando la puerta. Si te quedas esperando que se muevan para que tú puedas pasar. O si tú vas por encima del obstáculo. Eso es. Oh, santo. Poderoso Dios. Mi alma te adora, Jesús. Que el obstáculo no te detenga. Sí. Que el esposo no te detenga. Mi alma te adora, Jesús. Que la esposa no te detenga. Que tus hijos no te detengan. Gracias, Señor. Oh, mi alma te adora, Jesús. Que la situación económica no te detenga. Hay muchos que estamos pasando por situación económica. Y yo me incluyo ahí, pero yo no he dejado de congregarme. Yo no he dejado de ir a la iglesia. Oh, mi alma te adora. Y aunque haya enfermedad, aunque se rompa la guagua. Como quiera, mi alma te adora. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Vive Dios. Mi alma te adora. Aunque mis ojos estén viendo lo contrario. Mi alma te adora. Pero mi fe, mi fe es que Dios va a cumplir lo que prometió. Mi fe es que Dios no se va a quedar quieto. Que Dios va a obrar a favor de mi casa. Que Dios va a obrar a favor de mi familia. Que Dios va a obrar a favor de los tuyos. Poderoso, Dios. Esa tiene que ser tu fe. No puede ser otra. Soy. Mi alma te adora. Poderoso. Confiando en Dios. No preocupándote, pero trabajando para Dios. Eso es. Y Dios va a trabajar para ti. Mire cómo trabaja esto. Usted trabaja para Dios. Oh, mi alma te adora. Y Dios va a trabajar para usted. Gracias, Señor. Poderoso, Jesús Mano Vázquez. Número a llamar es 787-369-6329. 787-654-0366. Verdaderamente ha llegado palabra. Ahora, si usted está detenido en su hogar, por cualquier razón, acuérdese, tiene que volver al camino. Cómo vencer los obstáculos, cómo vencer las pruebas, las luchas, las situaciones, volviendo al camino. Poniendo su mano, volver a poner su mano en el arado y no retornar su mirada atrás. Como la esposa de Locke, que miró hacia atrás y que se hizo estatua de sal al instante. No, 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 no. En estos momentos, estos tiempos difíciles, verdaderamente tenemos que seguir batallando. O acaso usted cree que a Jesucristo se le hizo fácil llevarle a aquella cruz, mi alma te adora a Jesús de Nazaret. Hacia el monte Golgota, cuántos latigazos. Antes de eso le hubiesen dado bofetadas, puños, quizás patadas. Pero él no se negó, siguió el camino, porque le decía, aquí estoy para morir por cada uno de ellos. Aquí voy a seguir porque verdaderamente fueron hechos a imagen y semejanza de mí. Yo les amo y por eso voy a seguir hacia el monte Golgota. Sí, sabemos que en un momento dado dijo, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué le dijo el Padre? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Mi alma te adora a Jesús. No suelte la espada. No es momento de retornar tu mirada atrás. No es momento de quedarte en tu casa boca abajo o haciendo cosas que no le agradan al Señor. Vuelve al camino. Pasa tu batalla con el guerrero por excelencia Miguel, que se le conoce. Mi alma te adora. Tienes que volver al camino. Si estás detenido por cualquier otra situación que te vino, no puedes, no puedes dejarte, no te puedes dejar dominar. Si es que está contigo Jesucristo, Jesús de Nazaret, el poderoso en batalla. Él nunca ha perdido una batalla. Ni la perderá. Mi alma te adora a Jesús. Viendo bien cuando el paralítico, me imagino, ¿verdad, Javi? Que hacerle cuando se pudo poner en pie. Yo me quiero imaginar, ¿verdad? Esa expresión en su rostro. Ah, gracias, Señor. ¿Por qué? Porque a lo mejor quizás había nacido así o quizás por alguna otra condición había caído paralítico. Pero a sentir cuando se pudo poner de pie como tenemos que estar nosotros, de pie delante de la batalla, de frente, en la línea. Cuando yo, ¿verdad? Imaginarme ese rostro cambiable y aquello que decían a Dios. Ahora este camina como a veces muchos que te hacen piedra de tropiezo en tu caminar. Cuando Dios verdaderamente te quiere usar, cuando Dios verdaderamente tiene planes contigo, cuando Dios verdaderamente tiene propósito contigo y ven muchas personas que Dios te está usando, no les ponga la mirada, no les ponga el oído a cosas iniguales, cosas que verdaderamente no edifican. Sigue marchando, sigue mirando al Cristo de la gloria y dice, Señor, si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, mi alma te adora a Jesús? ¿Habrá algo imposible para ti, Jesús? Yo estoy contigo, Señor amado, y tú estás conmigo, yo voy a seguir batallando esta guerra. Pase lo que pase, sigue batallando. Si tus hijos no han vuelto al camino, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Sigue orando. Y créeme que hay un pueblo intercediendo por cada deambulante, enfermo aún, los hospitales aún, allá en los asilos. Mi alma te adora a Jesús, pero tú sigues mirando al blanco, soberana vocación, vuelve a Cristo. Él te ama. ¿Acaso él te ha hecho algo? Si Dios es bueno. Amén. ¿Ah? Para siempre es su misericordia. Dice la palabra, aunque mi padre y mi madre con todos yo me recogerá. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que nunca, nunca se ha apartado de ti. Nunca. Nunca se apartará de ti. Solamente nos toca serle fiel a su palabra, ser obediente a su palabra. Y de seguro que las bendiciones van a llegar, pero al tiempo de él, no al tiempo de uno. Todo el mejor en el tiempo del Señor. Mi alma te adora, Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Se cumplió la promesa, mi alma te adora, ante un pueblo. Y todo ojo pudo ver el que es milagro, mi alma te adora. Como decía Mano Vázquez, mi alma te adora. No sabemos si fue paralítico de nacimiento o por un accidente, mi alma te adora. Yo sé que ahora, ahora él solo dependía de Dios. Ya no necesitaba que lo cargaran. Oh, mi alma te adora, Jesús. Tú quieres, mi alma te adora. En esta noche, ya no necesitar que nadie más te esté cargando, mi alma te adora. Ven a los pies de Jesús. Acepta a Jesús como tu único y exclusivo Salvador. Jesús nunca llega tarde. Él llega a tiempo, mi alma te adora. Él quiere perdonar tu alma, mi alma te adora. Él quiere sanar tu cuerpo. Él quiere vendar tus heridas, mi alma te adora. Él es juez justo. Aunque el mundo te esté acusando, aunque los que te rodean te estén señalando, Jesús quiere perdonarte y sanarte. No importa lo que tú hayas hecho. A Él no le importó lo que yo hice. Yo dije, Señor, aquí yo estoy y me perdonó. Me lavó con su sangre. Me hizo nueva criatura. Ya las cosas que antes hacía, ya no las hago. Ya no bebo, ya no fumo, ya no uso droga. Mi alma te adora. Ya no tiro piedra ni veo al guardia. Poderoso Jesús, amado. Mi alma te glorifica. Porque el Maestro llegó. Llegó la sanidad. Llegó aquel, mi alma te adora. Que todo lo puede. Poderoso Jesús, la mano de Dios, oh poderoso Dios, es poderosa. Así que para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Todavía tiene el break de darnos una llamada al 787-369-6329 o 654-0366. O para mensaje de texto, 787-691-7031. Mi alma te adora. Jesús, aleluya. Poderoso Jesús, aleluya. Todos quedaron sorprendidos. Mi alma te adora por el milagro que hizo Jesús. Pero más sorprendido quedó Jesús por la fe de aquellos hombres. Así que Dios quiere que tú lo sorprendas en esta noche, mi alma te adora. Por la fe que tú debes tener, mi alma te adora. Jesús, aleluya. Poderoso Jesús. Dios bendiga. Aquí han llegado unas cuantas peticiones, ¿verdad? Para orar por ellos. Soy la hermana Leticia Rivera. Pido oración por Adonis, por salvación y liberación de alma. Poderoso Dios. Y hay otra más que dice, wow, tremenda palabra. Dios los bendiga mucho, hermanos. Saludos de parte de Ángeles Orat de Delaware. Y la otra, Dios les bendiga. Oración por sanidad y por mi matrimonio. Estaremos orando. Y créeme que esto no lo llevamos para la urna en la iglesia. Y allá estamos un grupo. Vamos a estar orando por cada petición, mi alma te adora. Jesús. Gracias, Señor. Pero también vamos, ¿verdad? Hay poder en tu presencia, Señor amado. Al filo del programa, poderoso Dios, aleluya. El tiempo, ¿verdad? Nos traiciona. Eso es. Poderoso Dios. Pero vamos a seguir orando. Vamos a seguir. Gracias, Señor amado. De verdad, siendo portadores de una palabra verdadera, mi alma te adora. Una palabra, ¿verdad? Sin ser adulterada. Mi alma te glorifica, Jesús. Como dice, ¿verdad? Oh, mi alma te adora. La palabra que sea así, ¿verdad? Mi alma te glorifica, Señor. Y, ¿verdad? Y le damos gracias a cada uno de los auspiciadores que, gracias a ellos, este programa, ¿verdad? Cada lunes es transmitido, mi alma te adora. El pulguero Mini Morn Outlet, Vega Baja, con el 787-457-2583. La melaza número 2, Taller Center, en Vega Baja, con el 787-321-6642. Rodríguez Taller Center Distributor, en Vega Baja, con el 787-654-0400 y 787-220-1390. Mueblería, la Ilianita, Vega Baja, con el 787-858-2935. Óptica, Smart Vision, Vega Baja, con el 787-596-5297. Y, con el 787-807-1581. Bellón, Decor and Corporation, Interior and Design, 787-619-5461. Autopal, el doble 3, con el 787-915-6890 y 787-224-0816. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Acuérdese, vuelva al camino. No le permita a nada, ni a nadie, ni al enemigo de las almas, que lo saque de la barca. Sabemos que en este caminar no es fácil, pero podemos con Cristo. El que está con Cristo es el poderoso en batalla. Es aquel que nunca se rinde, nunca mira atrás. Porque ha confiado en el único, verdadero Dios, el eterno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi alma te adora, Jesús. Mi alma te adora. Aquí hay una hermana, ¿verdad?, que está aceptando al Señor en esta noche. Gracias, Señor. Mi alma te adora. Dice, poderosa palabra, mi alma está sedienta de Dios. Lo acepto como mi Salvador. Necesito oración. Me siento afligida. Dios los bendiga, Gladys. Amén. Dios ha llegado. Dios le bendiga, amén. Mi alma te adora a tiempo, aleluya. Mi alma te glorifica. Tan solo te aconsejo, mi alma te adora, que no te quedes sentada. No te quedes, oh, mi alma te adora. Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Poderoso Jesús, Dios va a hacer un milagro en tu vida. No te sientas más sola. Jesús ha llegado, oh, poderoso Dios, como poderoso y gigante. Mi alma te adora. Vamos a estar orando también por Katy, de Estados Unidos. Mi alma te adora, oración por ansiedad y por hogar y matrimonio. Mi alma te adora. Vamos a estar orando, hermano Vázquez, poderoso Dios, aleluya. Y vamos a estar intercediendo. Quedan cinco minutitos. Mi alma te adora. Vamos a clamar por todas estas vidas. Padre, poderoso Dios, aleluya. Padre, amantísimo Dios, delante de tu presencia estamos. Oh, Señor amado, gracias te damos, Espíritu Santo, de que tú estás marcando corazones, de que tú estás marcando mente, Padre. Vida a la distancia, Señor amado, porque comprendemos que no hay nada imposible para ti, Jesús de Nazaret. Yo te pido que cada una de esas personas que pidieron oración, Padre, que sea a tu tiempo, Padre, cumpliendo, Señor amado, su pedido. Que seas tú cumpliendo, Padre, de la gloria, sus deseos, Señor amado. Y que ellos tengan hambre y sed de ti, Señor amado. Que sigan buscándote, Padre, de la gloria. Aquella, Señor amado, que has estado, ese nombre está ahora mismo inscribiéndose, Padre, intachándose, Padre, allá arriba en el libro de la vida, Padre. Dale más hambre y sed de ti, Padre, mira su corazón, Padre, de la gloria, conoce su mente, Padre. Aún su costal y su levantar, Señor amado, ayúdale, Padre, a cada uno de aquellos que pidieron por su matrimonio, Padre. Sabemos que el enemigo de la salma ha llegado, Padre, para matar, robar y destruir, pero tú has llegado para dar vida, y vida en abundancia, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo, Padre, porque tú estás marcándolo, Padre. Pon cerco, pon vallado, Señor amado, anda, Rey de gloria. Mi alma te adora, Jesús de Nazaret. ¿A quién vamos a creer si no solamente a ti, Señor amado? Oh, Espíritu Santo, que tus bendiciones caigan sobre cada uno de esos hogares, Padre, aún a la distancia, Padre. Oh, Espíritu Santo, que tu cobertura, que tu manto, que tu hay, papá, mi alma te adora, Señor amado. Que tus manos sean los que los guíen, que tus manos sean, Padre, de la gloria, el caminar de cada uno de ellos. Padre, ayúdale, Padre, mira su finanza, Padre, súplele, Señor amado, y bendice esta emisora, Padre, Maranata Ministry, Señor amado, que ha llegado para bendición a muchas vidas aún a la distancia, Padre. Aquí la gloria y la honra es para ti, no es para el hombre, Señor amado. Que se sigan metiendo, añadiendo hombres y mujeres, Señor amado. Padre, caballeros y damas, Espíritu Santo, guerreros, que te den la gloria, que te den la honra a ti, Señor amado, porque han comprendido, Señor, de la gloria, que tú no compartes tu gloria con nadie, Señor amado. Y que no se contamine, Padre, que se mantenga fiel, que se mantenga dándote la gloria, dándote la honra, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que seas tú, Padre de la gloria, bendiciendo a cada uno de los que trabajan en este lugar, Padre. Y no tan solo aquí, sino en la madre también de cada uno, Señor amado. Allá en Junco, Señor de la gloria, oh, bendícelos, guárdalos, protégelos, cuídalos, Señor amado. Ábrele puertas, Señor amado, abre las ventanas de los cielos a su favor, Padre. Oh, Espíritu Santo, Señor amado, ¿a quién vamos a creerle si no solamente a ti, Señor amado? Porque tú nos sabes, Padre, oh, tú nos cuidas. Oh, Espíritu Santo, tú sabes lo que nos pertenece, tú sabes lo que a nosotros nos conviene, Señor amado. Oh, Espíritu Santo, que no nos manchemos, que no nos quitemos, Señor amado. Danos hambre y sed de ti, Padre, y dándonos, márcanos con una experiencia, Señor amado, con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, tu palabra dice que todo lo que atáramos aquí en la tierra será atado en los cielos, Señor atado. Atamos todos mal pensamientos, atamos los secuaces. Oh, Padre de la gloria, aquellos enemigos, aquellos pensamientos que son dardos del enemigo de fuego, lo atamos y lo echamos fuera, Señor amado. Es más, lo echamos en lo más profundo deseo para que no retorne atrás, Señor amado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, oh, Espíritu Santo. Y desatamos, Señor amado, esas vidas que están atadas, oh, esas vidas que verdaderamente en las calles no tienen donde recortar su cabeza, Padre. Yo te pido, Señor amado, que cada uno de esos adictos, que cada uno de aquellos en las instituciones penales, que ellos sientan tu presencia, sientan tu poder. Que crezca más hambre y sed de busca de tu presencia, Espíritu Santo, que anhelen seguirte, que anhelen buscar de tu presencia, que anhelen, Padre, ese deseo de seguir buscando en tu palabra. Oh, yo quiero más, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, Jesús de Nazaret, que ese deseo no mengüe, que ese deseo no mengüe, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor, mi alma te adora. Bien, amado, Dios le bendiga. Acuérdese que este es su programa, Palabras de Amor y Verdad. Y nuestra iglesia, verdad, está ubicada en la calle Júpiter, en la playa Vega Baja, detrás del supermercado Econo. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Y, bien, ¿verdad? Llegó otra petición aquí, que estaremos orando por Coco Ruiz, por liberación, que regrese a redir. En el nombre de Jesús lo declaramos y vamos a seguir orando por cada petición de esta. En nuestra iglesia ya tenemos una urna donde en cada culto, ¿verdad? Gracias, Señor. Ponemos esas peticiones y el Señor se va a glorificar. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo lunes. Dios les bendiga mucho. Llévate a la sierva. Me acerco al trono de tu gracia, para engrandecer tu nombre, para exaltar tu bendito nombre, maravilloso, Dios de amor, incomparable, inigualable. Rey de reyes, señores, 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 me acerco ante ti, humillado, señores. No tomes en cuenta mi maldad, perdóname, Señor. No tomes en cuenta mi maldad, perdóname, Señor. Maranata Radio Ministries, mis auspiciadores, se solidarizan con las expresiones perdidas en el programa que acabas de escuchar. ¿Sabes si tu seguro compulsorio garantiza tu hora de cita y te paga el mismo día? ASC sí lo hace. Al momento de renovar tu marbete, ve a la segura con los expertos en seguro compulsorio. Escoge ASC, ASC. Restaurante El Jibarito, somos los mejores en Mofongo. Si no es el mejor, te devolvemos el dinero. Ubicados en Juncos, en el desvío del parque de pelota AA, Los Mulos, 787-718-0020. Y en Guravo, en la Plaza Villa Marina, al lado de la Baseball Academy, 787-718-2334. Y recuerda, si mencionas Maranata, con la compra de su plato. La sopa del día es gratis y el refill de refresco, ilimitado. Última hora, última hora. Desde el 5 de febrero, llega al restaurante El Jibarito, Los Camarones y Churrasco en Salsa Maranata.